La Secretaría de Comunicación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que a pesar de las inclemencias meteorológicas, esta tarde cientos de ciudadanos nos manifestamos en Guadalajara contra la instalación de un cementerio nuclear en nuestra región. Serán numerosos los militantes y simpatizantes socialistas que se desplazarán desde todos los puntos de la región. Los socialistas vamos a estar, porque no nos importa, nos queremos mojar por Castilla-La Mancha. Pero pedimos también, hacemos un llamamiento a los simpatizantes, a los militantes del Partido Popular a que también estén esta tarde. Para Padilla esta manifestación va más allá de las ideas políticas, porque se trata de defender lo mejor para nuestra región. Por eso instó a todos a estar unidos independientemente de las ideas de cada uno. E indicó que ya sabemos que Cospedal no quiere manifestarse en Guadalajara. Ella prefiere manifestarse, pasearse por el barrio de Salamanca en Madrid, así lo ha dicho. Pero pedimos que sean los ciudadanos, los ciudadanos de aquí, de esta tierra, los que viven aquí todos los días, aunque sean del Partido Popular, que estén esta tarde en Guadalajara, para decir no a la instalación de un cementerio nuclear, de un almacén de residuos nucleares en Castilla-La Mancha. Por otra parte, lamentó que Cospedal nunca esté en las grandes ocasiones en defensa de Castilla-La Mancha. Y criticó las graves contradicciones y cambios de opinión sobre este asunto, poniendo como ejemplo que... No quiere que vaya nadie del Partido Popular, del resto de la región, a Guadalajara, y sin embargo sí que ha dado permiso a los dirigentes del Partido Popular allí para que esta tarde estén en la pancarta. Probablemente no porque estén en contra de la TCE, sino por motivos electorales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!